Llega el Fútbol para la pantalla de Rosario Directo con Hernán Malano, como acostumbramos, que seguramente siempre nos viene a visitar. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? Bien, todo en orden. Todo en orden. ¿Qué se cuenta? Muchísimo, ha pasado muchísimo. Mucha actividad. De la última vez que estuve acá presentando el micro, tuvimos una gira en Estados Unidos con los ganadores del año pasado, que están premio con pasajes a Miami, a Nueva York y a Los Ángeles. Jugamos allá. Los argentinos de los cinco podios en los dos torneos que se jugaron internacionales sacaron cuatro posiciones. O sea que estamos a un nivel mundial único. La verdad es que los dos chicos que ganaron con Tam acá el año pasado pudieron hacer podios, así que muy contentos con eso. Y la última fecha, que fue la Copa Xinka, tuvimos un récord de presencia, 101 jugadores en la Carolina. Evoluciona permanentemente. Impresionante lo que ha crecido y estamos contentísimos. Ahora jugamos el sábado, esta vez vamos a jugar un sábado en Campo Timbó. La Copa Tam es la última de la fecha, así que bueno, hay dos o tres jugadores con muchas posibilidades de campeonar y están todo el mundo pendiente a ver qué va a pasar. Así que bueno, la Copa que viene es donde todo se define y seguramente... ¿Qué fecha es esa Copa? Esa es este próximo sábado. Para los que quieran notarse todavía hay lugar, incluso para los que nunca han jugado, que por ahí tienen curiosidad sobre el deporte, hay una categoría amateur. Solamente tienen que ir al Facebook de Rosario Foot Golf y consultarnos ahí y le guardamos el lugar. La inscripción online cierra mañana al mediodía. Y bueno, vamos... Atentos entonces, los que no jugaron nunca y quieren todavía pueden hacerlo este fin de semana, como también nosotros que se quieren inscribir en el torneo. Exactamente, exactamente. Ya tenemos muchos convocados y bueno, vamos por más. Bueno, ¿y qué tenemos para ver lo que sucedió en el anterior? Vamos a ver lo que pasó en la Copa Xinka, el 26 fue de octubre en la Carolina, récord de convocatoria, felices. Una doble fecha, jugó Rosario y jugó a la tarde, organizó la gente de Ramallo. Así que bueno, mucho calor, pero estuvo buenísimo, salió bárbaro. Se aprovechó, se disfrutó. Sí, bueno, lo vemos. Vamos bien. Venir a Rosario siempre es una seguridad de que las cosas se hacen bien, la gente se va conforme. Es una muy buena idea que dos asociaciones del interior se junten para organizar estos eventos, la cual les sirve a los jugadores, porque en una visita pueden completar dos tarjetas para los rankings y se hace muy ameno estar todo el día jugando, compartiendo la mesa. Es una excelente idea. Muy bien, gracias a la colaboración de Hernán Malano, que realmente nos ha dado la posibilidad de jugar en esta hermosa cancha. Bueno, creo que para los jugadores también es bueno, porque por ahí en un solo viaje aprovechan y juegan dos fechas de dos circuitos distintos. Así que bueno, muy contento por la convocatoria, más de 100 personas jugando hoy. Así que bueno, estamos contentos por esta doble fecha, era algo que por ahí tenía algunos interrogantes a ver cómo podía salir, pero bueno, salió muy bien en Hessel con Chivilcoy y Mar del Plata y creo que hoy va por el mismo camino. Hemos realizado una fecha doble igual que esta, con la gente de Mar del Plata Fútbol, viene bien, el ranking, hay bastantes participantes de Chivilcoy y del interior del país, así que contentos, contentos por el año que se está desarrollando. Lo veo bien en crecimiento, si bien noto que en las asociaciones del interior se creció más, está creciendo más, va bien, va bien y esperando, bueno, que se adhiera más gente. Bien, bien, avanzando, creciendo bastante, este año se ha aumentado mucho la cantidad de jugadores y bueno, yo digo siempre lo mismo, en Argentina todo lo que tenga que ver con una pelota de fútbol no tiene techo, este es otro caso de que es un deporte sin techo. Ahí estamos entonces, con lo que pasaba la semana anterior, entonces, en la Copa anterior, la Copa Giscan. Sí, sí, fantástico, la verdad estamos súper contentos, cada vez viene más gente, así que más no podríamos pedir. Sábado, sábado próximo, Campo Timbos, 2 de la tarde, los que quieran anotarse, los que nunca han jugado se pueden animar, al Facebook de Rosario Fútbol. Bueno, gracias y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.